Señores, el pueblo no es tonto. La gente lo siente y es por eso que yo he tenido la satisfacción de ser reelecta seis veces. Quiero un congreso limpio. Quiero un congreso que recobre su confianza. Nosotros estamos luchando contra la corrupción. Se ha maltratado mi nombre, mi dignidad. Porque cuando uno tiene la conciencia limpia, clara, puede exponer su vida totalmente. Porque he roto a mafias. Yo no me asusto. Así soy yo. Gracias. 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 Gracias.